Hey mamá, ven acá mamá, amiga, te voy a decir una vaina, deja el invento tuyo con las redes sociales, así que hay que conseguir mi mejor marido, él es empresario, ingeniero civil, nena, tú no estás trabajando, ¿para qué busca marido para que te mantenga? Si no es, usted tiene que trabajar primero, para conseguir un marido tiene que trabajar usted, porque si tú sales preñada y ahora tu marido que te va a dar plata y tú no trabajas, tiene que trabajar mi llave, tiene que trabajar, porque si no trabajas, viernes el año, y te digo algo niña, te voy a decir una vaina que tú no sabes, Ahora está feliz porque tiene un buen marido, ¿verdad? Y te digo la vaina ahora, te voy a, tú ibas la segunda y yo ibas el tercer cuadro, te lo aseguro, te advierto, tú no sabes, el marido tuyo está cometiendo un gran error, pero tú no sabes, ¿sabes qué? Te voy a decir una vaina, tu marido está con, si usted quiere ver la segunda parte, Déjame un fuerte like y comentario, ¿qué tal el video te gustó? Y convertir a la otra persona y convertir en su historia y de buena mención en el mundo José, gracias.